La primera exposición que vamos a tener el gusto de escuchar es de Carolina Pinela de la provincia de San Luis, que nos va a contar un poco sobre algunos proyectos de trabajo que se desarrollaron a lo largo de la provincia, una selección o un mosaico. Bueno, Caro, cuando puedas, si quieras, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, primero que nada, agradecer a la Casa de San Luis que me ha recibido aquí para poder hacer la transmisión aquí en Buenos Aires, así que, bueno, muchas gracias. Por otro lado, quería hablar de más o menos cómo se ha ido desarrollando el trabajo de libros como Puentes en nuestra provincia. Como decías vos, Daniela, espero que ahí se escuche un poquito mejor. Bueno, si bien esta acción estuvo a cargo del Plan de Lecturas y Bibliotecas Escolares en San Luis, que depende del programa de educación, muchos fueron los actores dentro de la provincia que intervinieron. Realmente fue un gran paso en la unión de sus programas, programas e instituciones que dependen del ministerio, de distintas áreas, pero también se sumó Cultura y otras organizaciones. Lo que fue, bueno, lo que da justamente, como han mencionado todo el tiempo, ese puente. Iniciamos ese puente así, desde lo institucional. Luego de eso, se integraron alrededor de 60 escuelas de distintos tipos de gestiones, gestión privada, pública, rurales, urbanas, autogestionadas y generativas. Esa gran variedad de instituciones nos dio también una gran riqueza de experiencias y de distintas experiencias que compartieron a lo largo del tiempo en los grupos de intercambio. Como en todo el país, a medida que se hacía la desemprega de las bitácoras, se iniciaba el trabajo y acompañamiento a las instituciones de manera remota, presencial y también, obviamente, participando de la capacitación de la Biblioteca Nacional de Maestros, que en nuestra provincia contó con resolución ministerial. Bueno, agradezco, ya que estamos, como decían, a los facilitadores, nuestras facilitadoras, sobre todo Lorena Batray, quien, bueno, pertenece a la Biblioteca Pedagógica del Instituto de Formación Docente y que fue una de las grandes facilitadoras de esta capacitación. A partir de esto, y como en todos lados, muchos fueron los proyectos institucionales de Libros como Puente, que Libros como Puente generó. Sin duda, las escuelas participantes pusieron muchísimo esfuerzo en la implementación por cada proyecto. Bueno, para que cada proyecto fuera exitoso, el compromiso institucional, tanto de los bibliotecarios, que no todas las escuelas tenían bibliotecarios, pero bueno, tanto de los bibliotecarios, de los docentes, de los directivos incluso, realmente hizo que en cada institución fuera una implementación exitosa. No todas las escuelas tenían o contaban con bibliotecas escolares, por ende, se trabajó mucho con bibliotecas de aula, se incorporó la utilización de bibliotecas populares y, como dije, el uso y el compartir de otras instituciones también. Bueno, para contar algunas experiencias, como dije, todas las experiencias fueron hermosas realmente, pero he ido consultando algunas y puedo hablar, por ejemplo, de un paraje que queda al límite, justo al límite, literalmente al límite con Córdoba, que es Aguada de las Ánimas, que está a cargo de Gisela, que es, bueno, tiene personal único, y ella nos comentaba que uno de los mejores momentos que vivió junto a sus peques fue el armado de la biblioteca escolar. A partir de recibir las bitácoras, pensaron en armar una biblioteca escolar. Entonces, bueno, fue toda una construcción, el proceso, cómo se llevaba a cabo la presentación, y así incluir no solo a los peques, sino también a sus papás. Y, bueno, el trabajo conjunto, obviamente, con sus papás, que no todos saben leer ni escribir. Entonces, eran los chicos, en realidad, quienes compartían las lecturas. Es como se dio vuelta el rol, ¿no?, de los peques como mediadores. Así que, y bueno, ir registrando sus lecturas, ir proponiendo y presentando en su familia sus lecturas favoritas. Por otra parte, por ejemplo, en Alto Pencoso, otro paraje también, que se llama de la Escuela Juan Baca, que está, bueno, más bien al sur de la provincia. Bueno, en esta escuela, en esta institución, se trabajó mucho al aire libre, también con dados. Bueno, hubo también una experiencia en la cual ellos ponían en ese dado diferentes formas en que terminaba la historia, cómo continuar, o a quién le tocaba la lectura, o qué debían leer. El itinerario se armó a partir de ese dado, ¿no? Yo creo que, como en todas las instituciones del país, no solo hubo una actividad a partir de libros como puentes, sino que en cada institución se hicieron muchas actividades a partir de esto. Y entonces es difícil, y se les hacía difícil justamente seleccionar a cada institución incluso una de tantas, porque realmente lo vivieron mucho, fueron muy intensivas, y bueno, y compartieron muchos momentos hermosos. Otra institución, por ejemplo, en Villa Mercedes, que, bueno, fue algo más tecnológico, que, de hecho, los dos parajes que tenía no lo tienen, por una cuestión de, no de conectividad, sino ya de luz, de electricidad. Bueno, en la ciudad de Villa Mercedes, hubo un plantel de booktubers, ¿no?, de cuando los peques se convirtieron ya en algo más tecnológico y compartieron esas lecturas y ese itinerario a través de, no tan solo de la bitácora, sino también en booktrailer, perdón. Y después tenemos en San Luis, por ejemplo, el trabajo de Ana Lía, que está en la escuela Maestros Puntanos de la ciudad, donde combinó la biblioteca, el trabajo de la biblioteca escolar, las bitácoras y la radio escolar en la que estaba trabajando. De tal forma que los peques pasaban contando sus historias, aquellos que son los pequeños locutores, pasaban primero por escribir sus impresiones dentro de las bitácoras. Bueno, como digo, realmente me siento muy orgullosa de todas las acciones que se realizaron en la provincia. Tenía unas imágenes para compartir, no sé si se puede. Es algo que, bueno, por ahí muestra en realidad lo que uno está contando, ¿no? Y que muchas veces las imágenes nos llegan un poco más. Pero bueno, si no se puede, no pasa nada igual. Bueno, mientras tanto les voy contando algunas otras. Bueno, en esos dos, si siguen más por la ciudad de San Luis, tenemos la Escuela Generativa de Mentes, que es una escuela que integra alumnos que tienen problemas de audición, o sea, sordera, y, bueno, iban leyendo justamente con sus manitos a chicos que tenían, que oían perfectamente. Entonces, bueno, incluían las lecturas de otra manera, ¿no? Los chicos sordos les leían para que aprendan el lenguaje de señas a los que oían. Bueno, esto es algo de que, del recorrido que se ha ido haciendo en la provincia, realmente ha sido muy rico. Hemos tenido muchas intervenciones, muchas visitas en el momento que se podía, luego de la pandemia, que iba pasando y que no, que íbamos y volvíamos. El trabajo, como dije, tanto de bibliotecarios, docentes y directivos ha sido excelente. Ah, esta es la presentación que se les entregó en San Francisco del Monte de Oro a los chicos de la escuela, en la escuela de Sarmiento, ¿no? La primera escuela del Sarmiento, en la que es del país. Y, bueno, fueron realmente experiencias hermosas todas y cada una. Fueron 8.200 teques que recibieron sus bitácoras y que, bueno, trabajaron mucho y que siguen trabajando porque están pensando en cada cierre de libros como puentes. En haber actos, en lo que se hace un cierre con actos. Bueno, esa es nuestra experiencia aquí en San Luis.